¡Muy fuerte aplauso para cada uno de los chambelanes que han hecho un extraordinario trabajo! Bueno, también vamos a brindarle fuerte el aplauso a la mamá de la señorita quinceañera, a Melissa Montoya. Fuerte el aplauso que ella también va a pasar un ratito. ¡Muy fuerte, querida, le están más un mismo que a mí! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Fuertes aplausos! ¡Felimos al papá de la señorita Quinceañera! ¡Pasa a cerrar este bonito vals! ¡Alberto Maldonado va a pasar a cerrar este bonito vals! ¡Felimos al papá de la señorita Quinceañera! 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 ¡Felimos al papá de la señorita Quinceañera!